La pelota llevaba a Veneno buscando a Soldado, gana la bola, le va a pegar Bucambú, balón para Soldado, ¡chuta! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Y gol! ¡De Roberto Soldado! ¡Gol, gol, 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 gol! Gol, Macambur robó, le puso el balón a Soldado y de primera Roberto, no Soldado sino General, con la pierna izquierda en el 8 de la primera parte, hizo justicia lo que se veía hasta ahora.